Muy buenas a todos y bienvenidos a CyberPC, bienvenidos a un nuevo videojuegos aleatorios Estamos con Race of Legends Es una especie de MOBA en la que tienes que invocar unidades y destruir el núcleo de otro jugador No se si es multijugador, no se si es solo contra la IA Ni idea, me ha saltado directamente ya el tutorial en cuanto lo he puesto No me ha dado tiempo a configurar nada Así que vamos a verlo, porque me suena a haber subido ya algún juego de este tipo Pero bueno, vamos a ver El objetivo es destruir la base enemiga, vale, este golem Si, 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 me suena ya que tenía como ejército de luz y ejército de planta, no se, algo así, bueno El primer paso en cada partida Consuelve tus generadores para producir automáticamente unidades Vale, es que queda un espacio para colocar el generador Pues mira aquí Bien, ahora consigo un segundo generador Para producir más unidades, pues al otro lado Vale Si, a ver si es el mismo juego Pues no lo se, tío No lo se Tus generadores han producido algunas unidades Ellos caminan automáticamente hacia la base enemiga Hacia la base enemiga, vamos a ver que pasa Necesitas más unidades, puedes invocar más para atacar Puedes usar arqueros desde tu baraja Vale Aquí, ¿no? Cada invocación cuesta maná, el cual se va rellenando con el tiempo Vale, tenemos 230 Vale, se desea 12 segundos Cada 12 será el generador Las unidades capturan torres cuando no hay enemigos cerca Observa ese círculo llenándose Las torres capturadas se extienden en tu zona de invocación verde Sigue atacando Selecciona invocar balista desde mi baraja Uf, vale Pues lo voy a poner aquí Durante la invocación las unidades quedan aturdidas y vulnerables Tenga cuidado En dejar caer el rango de los enemigos Vale, voy a dejarlo ahí Bueno, va muy lento, ¿eh? Atacando Es más, creo que esto ya lo subí ¿Puede que es el mismo juego? O sea, el mismo tipo de juego pero distintos gráficos, no lo sé Bueno, es igual Vamos a darle un vistazo Puedes eliminar estos golems lanzando un hechizo Uy, se han dejado la E Un hechizo Los hechizos se pueden lanzar en cualquier lugar Selecciona lluvia de flechas Sproul de tu baraja Ahí ¿Derrota a los golems? Vale, ya hay la ballesta Pone... Sí, balista Ah, daño de asedio 8,2 Y armadura ligera 15%, vale Gastando maná Generas esencia La esencia se utiliza para construir generadores Genera más esencia utilizando maná Vale, tiene suficiente decencia para construir otro generador Así que haz clic en este botón Use el botón espacio medio del ratón para volver a su base Seleccione arqueros Pues aquí Vale, vuelve de nuevo a la lucha haciendo clic en este botón espacio La rueda del ratón Vale Vale, la rueda ahí está Vamos a la cámara al siguiente campamento enemigo Mueve la cámara al siguiente campamento enemigo Manteniendo el botón derecho del ratón Y moviendo el ratón Vale Increíble Ahora trata de derrotar el último puesto por tu cuenta Muy bien Pues vamos a atacar a estos golems así Vamos a invocar unos arqueros Voy a invocar otra ballista Y unos soldados por aquí Unos soldados por aquí Unos arqueros por aquí Y otra ballista por aquí Así, mientras se pegan ahí Ah, ya está Destruye la balla enemigo para ganar la partida Vale Y aquí vamos a... Ahora se pegarán aquí, quietos Vale, voy a dar estos de atrás Perfecto Voy a invocar otra ballista aquí Así, mientras se pegan en los que están Cuerpo a cuerpo Voy a invocar más Tío, esto es muy gordo, ¿no? Ah, vale Que se van generando Automáticamente Desde abajo A pesar de que yo los puedo invocar desde aquí Vale ¡Victoria! Vale, no sé que estáis viendo ahora mismo Porque Cuando entra como en el menú Se vuelve la pantalla Enana Y no sé muy bien como estáis viendo Así que... No sé cómo seguir Bueno Ya veremos Nuevo mazo desbloqueado Mazo inicial de la legión blanca desbloqueado Haz clic aquí para abrir la lista de misiones Juega el tutorial Hecho Vale Recompensa nueva carta Hombre, este es azul Este no tiene mala pinta Y retoño del arbusto Voy a ir a por los azules Porque seguramente Poster más Vale Vamos a ver Voy a ver si puedo hacer esto más grande Ahora vuelvo Vale, ya está Ya he modificado Interfaz Ahora ya vemos esta pantalla En grande Vale Vamos a ver Abre el menú De creación de mazos Aquí Arriba Fuerzas de la luz Sí, esto me suena mucho Y aquí tenemos el Gatling Drone Que es el que hemos pillado ahora mismo Vale Pues de momento Me voy a quedar con lo que tengo Porque no conozco absolutamente nada Así que Sí, mira los de la hoja Vale Juega tu primera partida Mira, nos dan 100 puntos de estos Que no sé para qué sirven Créditos Recibes créditos Por cada partida que juegas Gástalos en la tienda Cristales Puedes comprar cristales en la tienda Vale Vale Buah Estadísticas Vale, supongo que esto se podrá mejorar Incluso Sacrificar No, no, no Vamos a jugar una partida Vale, a ver cómo Cómo va Escoge mi mazo Si no tenemos otro Eh, para que las partidas sean justas Solo te emparejarán Contra mazos del mismo nivel Guay Pues nada Vamos a Vale Ya hemos encontrado Dendenker Low Bob Ah, Low Bob es el nombre del mazo Vale Pues nada Vamos a ver qué tal se nos da esta Primera partida Que la perderemos Obviamente Porque no tenemos Ni idea De lo que estamos haciendo Gente Ah, vale Esta es mi zona Esta es mi zona Amigos Eh, generador de arqueros Ahí Generador de soldados Vale Ahí estamos Eh, tenemos aquí Para invocar arqueros Eh, arqueros, arqueros Vale, tenemos dos de arqueros Un soldado Un monje Dos monjes Cataclismo Dice Aniquila todas las unidades Y el edificio En el área objetivo What the fuck Atul de ciega Hasta doce unidades enemigas Y treinta unidades salidas Obtienen Bloqueo Vale Voy a invocar Un monje Dos monjes Vale Arquero por aquí Y esto Vale Vamos a cegar A estos Y se aturden Genial Uno soldado Por aquí No sé muy bien que Vale Podemos crear otra Otra de soldados Genial Vamos a También podemos clicar directamente en el mapa Vale Nos están masacrando un poquito No pasa nada Monje Y monje No sé exactamente Ostras Nos cargas de un puñetazo Toma ya Toma ya Vale Arqueros Arqueros por aquí Y arqueros por aquí Bien 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 Que vayan aquí primero Cuerpo a cuerpo Genial Voy a ponerles El escudo A todos Pum Bloqueo Ya está Vale Necesito 400 de maná Para usar esto Vale Ya está Está Vale Se ha quedado sin balas Se ha quedado sin balas Amigos Vamos a usar el cataclismo Vale No podemos usar el cataclismo aquí Porque esta zona no es nuestra Parece ser Vale De momento vamos a quedarnos así Vamos a crear No Unos arqueros Y Un monjo también ¿Por qué no? Vale Vamos a aturdir aquí Oye Aquel no le ha afectado Vale Más arqueros Por favor Y soldados No tengo No tengo para construir Más de esto Mira que tengo esencia De la buena 800 De esencia Si ya tengo Etapa 2 Las torres se fortalecen Vale ¿Por qué no puedo Crear Más? Vale Nos han destrozado aquí un poco Vale No puedo usar esto El área objetivo No puedo usar esto En ningún lado No puedo usar el cataclismo Solo en la zona De invocación Del nexus Aquí Vale Eso es por si me atacan Mucho Ah vale Vale Que va con tiempo Vale 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 Vamos a crear unos pocos arqueros más Vámonos hacia abajo Vamos a crear aquí un monje Estos están duros Los tanques estos Los soldados detrás Y los arqueros que acompañan Vale Vamos a crear todo Venga Pum 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 Un masaco Aquí Venga Escudito Y ahí esta torre ya cae Ven 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 No ha ido mal Eh gente No ha ido mal Pasé la primera partida Sencilla Estupendo Campeón de piedra Vamos a echar Alguna partidita más A ver como A ver A ver que Que clase de paliza enorme nos dan Aunque Como dice que se nos Empareja con Mazos De nuestro nivel Pues no creo que sea muy Muy espectacular Pero bueno Una solicitud Ha caducado Vaya Como los jugules Pues anda Vaya pausar Y cuando Vaya a empezar la siguiente partida Nos vemos Bueno gente Pues han pasado Ya un buen rato He tenido que quitar el juego Porque no cargaba Lo he vuelto a poner Pero Se queda aquí Dice que El servidor está muy lento Ahora mismo Por favor ten paciencia Eh Y como Llevo aquí ya un buen rato Y esto no carga Pues Me parece que voy a dejarlo aquí Porque no No puedo hacer nada más Así que Nada Eh A lo mejor en el futuro Traigo algún otro O algún otro vídeo de esto Porque bueno Tiene su gracia Pero bueno Ahora mismo Quizás no está en su mejor momento Así que Nada Ahí lo tenéis Rise of Legends Crystal Dawn Eh Podéis probarlo Y si lo probáis Decime si está bien o no Porque Tampoco lo he probado tanto Como para estos Así que Nada Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea por aquí En sever PC Bueno Ahora carga Aleluya Este ya lo tengo Escutos arriba Ya lo tengo Tejedoras de piedra Generador de cartos Voy a coger este A ver Juega la primera partida Si añade una carta al mazo Venga Vamos a hacer esto Uy ¿Qué es esto? Desbloquea misiones Clary Ah no puedo desbloquearlo Me faltan Así ¿Qué pasa? Joder Qué susto Pues sí que va un poco lento Sí porque es que no sé exactamente Esto ya lo tengo Vale Esto está haciendo misiones Dale a 56 unidades Bloqueo con escudos Y entonces puedo sacar A los clérigos Ah De la región negra Ostras ¿Y usted qué cojones es? Región verde Región blanca Región azul Región de cristal Ah Aquí abajo pone Todas las tarjetas De la región de cristal Se pueden poner en cualquier mazo Sin tener en cuenta Las restricciones de color Vale O sea que La negra Solo puede llevar negros Verde Solo verde Blanca Blanca Azul Azul Y cristal Va con todas Vale Guardiales de la naturaleza Nuevo 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 Vale Pues vamos a hacer una partida más Guardiales de la naturaleza Para probarla Y Y dejamos ya el vídeo por aquí Pero si Este juego me suena Haberlo jugado No sé en qué momento Pero A lo mejor nunca subí el vídeo Porque no iba Qué raro No sé Bueno Da igual Vamos a jugar Qué mal me ha dejado el juego Dispidiéndome Y justo Se pasa ahí 10 minutos Sin cargar Y jugando de esto Ay madre Bueno Vamos a crear Generador de enraizadoras Solo puede luchar Contra objetivos a la misma altura Tierra Aire O aire Aire Vale Vamos a crear Uno de cada Ah no Estos son generadores de enraizadoras Son dos Ya que tengo Doble disparo Y evasión Bueno Vamos a esperar Vamos a empezar A Generar Cardos Un cardo por aquí Y otro cardo por aquí Y ahí esto tío Es una torreta Que está disparando ahí Cosas Qué cosa tan rara No Retoño de arbusto Entiendo 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 Los retinos de arbusto Invocan estas Cositas Enanas Y microscópicas Vale Vamos a rellenar De estos Ahí está Y esto que es Enraiza 16 unidades enemigas Vale Rejadoras Uff Están fuertecillas Vale Cuando se llena la barra amarilla Eh Generan estas cosas Entiendo Esto que hace La unidad taliada Gana el encantamiento El crecimiento Incrementa su vida máxima Y regenera Un cardo Hostia Vamos a prenderte ahora Todas las cartas Lo que hacen Loco Mira que hay otra de estas Voy a crear otra aquí Que esta zona ya Más o menos La tenemos segura Vamos a ir A subirle eso Uah No he servido de mucho Una pena Vale Recoño de arbusto Aquí Estos Estos molan Estos Pegan ahí con el pelo A ver Vamos a enraizarlos Ahí está He tapado Las torres se fortalecen Ojito Pero bueno Esto parece que lo tenemos ganado Lo tenemos ganado Con estas Que lanzan ahí Fiu 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 El pelo Venga venga Genial Venga que lo tenemos Gente Lo tenemos Si Perfecto Esto que tenemos aquí Que es la etapa Aumenta después de un periodo De tiempo fijo Lo que te hace Esos dos impulsaciones Esos dos más poderosos Estupendo Vale Pues ha sido más sencillo Con estas plantas Vale Victoria Estupendo Pues nada Ahora si gente Vamos a dejar ya Este video por aquí Habéis visto más o menos Como es El juego Así que ahora si Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video De lo que sea Por aquí en server PC Así que Adiós